ah 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 pa que tomas voy a estar tirándola a ver échate ay no es que lutaste con el baile ahorita ya me chorrean toda ya muy bien bañada ah no tomas lo que no encuentras wey pero no viene tu esposo no el es cristiano cristiano ronaldo a ver el es cristiano pero me deja salir donde yo quiera que hace un hombre cristiano casado por una mujer como ella que la pases contigo que la pases contigo yo le hago lo que le gusta siempre y platícanos que le haces le chupo la verga pero hay todos así mamona y en la noche le chupas el el producto reproductor como dijo y le doy la vida de cazuela también ah le chupas osea le chupas la cuadra también también si tiene que ser es que eso wey nos deja wey si primero eso antes de que le chupas la manocha le chupas el culo a el antes de que le chupas la manocha le chupas el culo a el porque la tengo que así satisfacer decía que no le gustaba pero ahorita se abre como carpa de circo y desde que le empezaste a chupar el culo te dio todo verdad que si se ponen los enamoras osea como que los tienes nominados y la verga se la pala bien durita los huevos bien harta leche no se no se estará chingando un toro wey o algo no se y tu que estas haciendo con tu viento no tengo barco soy soltoro ahhh y a quien le chupa la cazuela tu al que se deje al pendejo que se deje y por que no estas pues esta muy bien osea bien osea no saben gozar lo que es bueno es mucho lo bueno que tal ándale que se confunde mija natural ah si si se debe natural y a madre natural como quiera pero toma es gorda culero vean y tu si estas casada bien verdad tu no haces eso que hace ella osea tambien 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 flanquita pa sacala esta noche sacala esta noche en como ah la madre donde te cabe tanto niña a pocos a pocos hasta ah no mame able 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 pero pocos como quiera la gente la gente como vive a que te atraviesa me imagino pues que chido vamos a ver aplausos como si hay 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Laca! ¡Laca! ¡Lá, no lo voy a poner! ¡Bam! ¿Dónde está la coconita? ¿Dónde tiene los bonitos?